Este es el baile de una mina Felia Tengo mucho de envidia De carse todo y te ayuda A mi me decida Y va mi culpa Si va con la que me disina No te pudo para ver un buen mirap No te va mucho de envidia en el carseco y te ayuda A mi me te sigo y te va a mi culpa Bosa aquí si va a que te va a Bosa no eres un poco sin el caballo Mi pita que paga no me la y está Hasta mi bonita la manita chaya Aquí va no te acepta si va a fallar No es hora me toca que cuquita chaya Passa de tiempo en la verdad con todo el no a ti No se olvide aquí siendo un poco spider Pero yo que me han dado todo el aire Esa han ganado un toque flujo es miyo va y plato Y de encae sirena no te wake me up Todo este tipo y esa ya que me from Me interesa y me infidia Sin me infidia Si me infidia Si te haces ese de ahí un ooooh Diswai de en feliior Feliior Cuando va mucho de envidia en el carseco y te ayuda A mi me te sigo y te va a mi culpa Tu ce m'ha molara que medicina No te aseguro que va a perder un pummi rap No te Illuminaba, no te stadium Y de encae sire que yo te ayuda A mi me te sigo y te va a mi culpa Diswai de en feliior Felior Cuando va mucho de envidia en el carseco y te ayuda A mi me te sigo y te va a mi culpa Tu ce m'ha molara que medicina No te aseguro que voy a perder un pummi rap No te aseguro que yo te ayuda A mi me te sigo y te va a mi culpa Purchase your track now.